Me sube la loca, toco la campaña, me regaña papá y me dice así Me sube la loca, toco la campaña, me regaña papá y me dice así Me sube la loca, toco la campaña, me regaña papá y me dice así Y yo digo así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me sube la loca, toco la campaña, me regaña papá y me dice así Me sube la loca, toco la campaña, me regaña papá y me dice así ¡Suscríbete al canal! 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 Adiós